Piensa que tu vida es como una ciudad amurallada donde eres el rey y todo lo que allí se hace es bajo tus deseos. Tienes algunos problemas, pero ahí tratas de sobrellevarlos. Has tenido algunos inconvenientes con el liderazgo de quienes están bajo tu control, pero haces lo que puedes. Entre más te preocupas por hacer lo mejor para esa ciudad, parece que todo te sale al revés y terminas peor de como empezaste. Entonces viene Cristo, el rey de reyes y quiere conquistarte. En principio la idea no te suena mal, pues conoces que es un buen rey, que toda ciudad de conquista la hace prosperar, que es mejor administrador que tú y tiene más recursos. Así que decides aceptar y dejar que Cristo entre. Sin embargo, ahora que sientes que Cristo vino con su palabra a cambiarlo todo, emprendes una lucha por querer defender eso que aún consideras tuyo, tus costumbres, tus hábitos, tus vicios y te niegas a renunciar. En tu batalla por conservar el trono, te preocupas por cada área que ves que en caos te cuesta entregar, soltar en sus manos y confiar. Es un proceso difícil. No estás acostumbrado a seguir los mandamientos de tu nuevo rey. Estás molesto porque no ves cómo él puede mejorar tu vida y hasta el momento únicamente sientes que todo está más difícil. Déjame contarte que ningún rey va a empezar a edificar, a cuidar o prosperar una ciudad hasta que no la tome por completo, hasta que no haya acabado con las rebeldías que contra él se levanten. Todo rey que conquistaba una ciudad se aseguraba que fuera suya por completo, porque estando bajo su dominio podía gobernar y cuidar de lo que le pertenece. Mientras Cristo no sea el rey de la fortaleza más importante en tu vida, que es tu corazón. No podrá solucionar los otros problemas. No podrá intervenir en tus decisiones si primero no te rindes. Necesitas soltar todas esas frases que son respuestas de alguien que aún pelea por controlar su vida. Quita de tu mente esas expresiones que dicen yo soy así, yo hago las cosas de tal manera, a mí esto no me parece. Pero ¿qué pasa si todos esos pensamientos que te atan e intentan retenerte en el pasado para que sigas esclavo de la forma en que vivías, esa forma de la que estabas tratando de huir? Ten presente que mientras más te cueste abrir tu corazón, más tardarás en ver la gloria del reino de Dios viniendo a tu vida. Cuanto más dura la lucha entre dos fuerzas por conquistar un territorio, más sufre la ciudad. Así que este eres tú, luchando con tu carga, porque te cuesta someterte a la voluntad del rey, que quiere conquistarte para hacer en ti el mejor plan de restauración. Aquel que quiere hacer de ti una ciudad hermosa, imponente, próspera, fiel a él, que refleje toda su gloria. Pero tú sigues luchando por ser quien tome las decisiones, porque piensas que tienes claro qué es lo bueno y lo malo para tu vida. Sigues esforzándote por llevar la carga a tu manera antes que obedecer aquello que tu rey te manda. Recuerda que no estás defendiendo el trono frente a un rey tirano que vaya a hacerte daño. Por el contrario, nadie mejor que Cristo puede dirigir tu vida. Nadie como él va a cuidarte de aquellos que quieren hacerte daño. Él va a ser tu fiel proveedor, tu mejor consuelo. Él restaura cada área, como su palabra lo dice, Él cambiará tu lamento en gozo. Suena un ejemplo sencillo, pero es nuestra realidad. No la pasamos intentando solucionar nuestra vida y por estar sumergidos en ellos, no nos queda tiempo para cultivar nuestra comunión con el Señor. Nos dejamos llenar el corazón de preocupaciones que le quitan espacio a la palabra de Dios, olvidando que esa palabra viene cargada de espíritu y vida, que viene precisamente para solucionar esas preocupaciones. Cambiamos nuestro tiempo de comunión y oración por estar afanados tratando de lograr todo aquello que anhelamos sin estar seguros de que eso nos haría felices. Los tiranos somos nosotros que llevamos nuestra vida por altibajos y sufrimientos únicamente porque queremos vivir bajo nuestros preceptos, porque nos cuesta reconocer que no podemos solos. El orgullo nos impide aceptar que no somos capaces de llevar esta carga, que no sabemos qué es lo mejor y que necesitamos de la ayuda del Señor. Cuando la realidad es que dependemos en absoluto de su dirección, de su favor, de su amor para poder mantenernos en pie. Es en las pequeñas decisiones de cada día que elegimos quién gobierna nuestra vida. Cada vez que nos negamos a obedecer, nos hacemos daño a nosotros mismos. Por ello, cada noche que venimos a buscar su palabra, le estamos confesando que anhelamos que nos conquiste por completo. Hoy vamos a seguir dándole espacio en nuestra vida y dejar que vaya llenando con su luz nuestra oscuridad, hasta que sea rey de nuestras acciones, de lo que vemos o escuchamos, de los lugares que frecuentamos, del trabajo que hacemos, de nuestras finanzas y nuestros sentimientos. Demos a Dios la libertad de cambiar todo lo que somos o lo que tenemos, porque confiamos que no hay mejor rey que él. En el libro de Isaías dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Que estas palabras sacudan nuestra alma y derriben nuestra fortaleza ante nuestro creador. Oremos, mi rey y Dios, venimos en esta noche a reconocer nuestra dependencia de ti, aclamarte que completes la obra en nosotros. No dejes un solo espacio de nuestra vida fuera de tu autoridad, incluso aquellas cosas que has puesto bajo nuestro dominio, como el trabajo, nuestra familia, nuestros bienes materiales, nuestras finanzas o nuestras relaciones personales. Y todo lo que tiene que ver conmigo, somételo bajo tu autoridad para que sea restaurado, corregido y bendecido por ti. Ayúdame a pasar tiempo en oración para reconocer tu dirección. Envía tu santo espíritu para escuchar tus mandamientos y comprender que son promesas que me aseguran una vida a plenitud. Pon en mí el deseo de obedecerte. Quita de nosotros este corazón de piedra y pon un corazón que tenga escrito en el interior tus leyes. Señor, confesamos que hemos fracasado. Vivimos intentando gobernar nuestra vida y cuando los problemas superan nuestra capacidad, corremos a buscarte, a pedirte ayuda. Aunque tu amor nos levanta y nos ayuda, apenas nos sentimos fuertes, volvemos a la lucha. Volvemos a tomar el timón y hacer las cosas sin consultar contigo, sin buscar tu dirección. Omitiendo tus llamados, tus alertas evadiendo nuestra obediencia a ti. Volvemos a nuestra rebeldía hasta que las consecuencias vuelven a llevarnos ante el único rey bueno. Confesamos que nos sentimos desgastados de ese ir y venir. Ayúdanos a creer lo que tu palabra enseña cuando dice que te encargas de mis necesidades si yo te busco primero. Ven, Señor, y derriba en mi vida todo lo que me aleja de ti. Construye en mí un templo donde habites, donde te sientas cómodo para dirigir, para crear y realizar ese propósito que soñaste. Entra en mi vida y ejerce tu voluntad. En esta noche mi corazón está dispuesto. Por favor, acude a mi llamado, te necesito. Sé que no siempre es así. Sé que tiendo a arrebatarme y hago las cosas a mi manera sin contar contigo, sin pedir tu opinión. Perdóname y ayúdame a estar cerca para que pueda escuchar tu dirección. Señor, en esta noche declaro que te pertenezco y descanso confiado en que cuidas de mí y de todo lo que me has dado, especialmente de mi familia. Porque tú eres mi juez, mi legislador, mi rey, el mismo que me salva y trae la salvación a mi casa. Te invito para que en esta noche confieses con tu boca que el Señor es tu autoridad y tu rey. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como lo explica la palabra en Romanos capítulo 10, verso 10. La cita del verso que declara que Jehová es nuestro rey la encuentras en el capítulo 33 de Isaías en el verso 22. Subraya en tu Biblia o escríbelo en los comentarios como una forma de recordarle a tu alma a quien perteneces. Aprovecha los comentarios para exaltar al Señor o para dejarnos tu petición. Cerramos esta oración en el nombre de Jesús nuestro rey. Amén y amén. Amén.